Venía el pelo blanco de sesenta y tantos y treinta sin ver en la noria Países y mandos, gobiernos y rango, padre de toda la bola Inventenme pruebas, yo ya se los dije, yo no maté a Camarena Les di media vida a esos infelices y todavía no se llenan Si soy el número uno, por mi madre soy Quintaro Y por Don Emilio, sangre caro también llevo Y en el registro, Rafael es caro Quintaro Ahí estamos